La ciudad deportiva de Villafranca acogió en la mañana de ayer una de las fases zonales de los jedes, en la que participaron municipios de la zona centro de Badajoz. Se disputaron partidos de competición de petanca, futbolín, tracción de cuerdas, damas, ajedrez y tenis de mesa. Estos encuentros son clasificatorios para la gran fase final de mayo. Así nos lo contaba Rafa Ortiz, coordinador de deportes, y Lorenzo Corral, monitor deportivo. Nos encontramos en una fase zonal de lo que serían los jedes, los Juegos del Deporte Especial Nuestro de Extremadura. Esta fase zonal alberga centros, clubes de lo que sería la región centro de la provincia de Badajoz. Prácticamente la región la dividen en tres zonas, y esta sería prácticamente la zona central. Y bueno, hasta aquí se está celebrando esta fase, donde se disputan partidos de competición, de petanca, de futbolín, de tracción de cuerdas, de damas, de ajedrez, no sé si me quedo alguno en el tintero, Rafa. Tenis de mesa. Tenis de mesa. Y estos son clasificatorios para luego la gran fase final, que se va a disputar en el mes de mayo, que todo el mundo sabrá perfectamente, que es aquí en Villafaña. Aunque algunas disciplinas celebran competiciones paralelas, la mayoría se disputan en estas fases zonales. En otras disciplinas tienen también su clasificación, caso de Bocha, que lo hemos venido contando a lo largo de toda la temporada también, que han ido jugando, según la clasificación, pues han ido jugando su clasificación para estos jedes. Entonces, bueno, es un poco así, ¿no? Sí, son ligas, competiciones paralelas. Pero bien, hay determinadas disciplinas, como son estas que hemos comentado, que sí, que se reúnen todas en estas fases zonales. En total, medio millar de personas disfrutaron en la mañana de ayer, en las instalaciones deportivas de nuestra localidad, de una magnífica jornada de deportes y de convivencia. Rafa y Lorenzo agradecían la colaboración de los alumnos del instituto en esta fase previa y pedían la implicación del pueblo de Villafranca para realizar labores de voluntariado en la fase final de los jedes. Los participantes de todas estas disciplinas son aproximadamente unos 300, aunque hoy, así a grosso modo, podemos contar casi, a lo mejor, unas 500 personas que han acudido a esta cita. Por nuestra parte, también queríamos dar las gracias a los alumnos del Instituto Meléndez Valdés que han venido como jueces a echarnos una mano en este día. Y los voluntarios son muy importantes siempre a la hora de organizar grandes eventos. Por eso también desde aquí, y aprovechando las cámaras de Televilla Franca, queremos hacer ese llamamiento a toda la ciudadanía para que colaboren o a aquella persona que esté interesada en colaborar con nosotros en los jedes, que serán la primera semana de mayo aquí en Villafranca. Y si esto estáis viendo, que es un movimiento interesante, imaginaros multiplicar esto por cuatro en cuanto a volumen de gente y durante varios días. Entonces, pues, si hay voluntarios, todo va a ir mucho mejor. Para inscribirse como voluntario, bien a través de diferentes clubes, asociaciones o entidades, ya hay una red de voluntariado aquí en nuestra localidad, a través de la cual ya nos pondremos nosotros directamente en contacto. Y si no, a través de la página web del ayuntamiento se va a poner un enlace aparte en el cual pueden acceder a una ficha, que es muy sencilla de rellenar, en la cual cada uno puede poner sus datos para que nos pongamos en contacto con ellos y que contemos con cada uno de los voluntarios. Hace ya 11 años que Villafranca acogió la fase final de los jedes por última vez y por ello Rafael Lorenzo creen que ya era hora de que nuestro pueblo volviera a disfrutar de esta experiencia deportiva. Bien, los jedes se van a realizar aquí en Villafranca a petición de nuestra candidatura. Nosotros nos ofrecimos, nos pareció oportuno, ya hacían 11 años que se realizaron aquí, en el año 2003 se realizaron por primera vez y bueno, se han venido con continuidad, celebrando cada año y sí es la casualidad también que eran en ciudades grandes, como puede ser en Plasencia, en Badajoz, en Mérida Capital. Y bueno, nosotros vimos oportuno el ofertarnos, el ofrecernos, para que se pudiera realizar aquí en nuestra localidad. ¡Suscríbete!